su vida me responde continuamos con nuestro programa tenemos a el corresponsal de la estrella del oriente el licenciado Juan Cruz Castiñares en línea Juan buenos días qué tal buenos días cómo está querido Juan aquí estábamos hablando al comienzo del programa con mi papá y acerca del fútbol boliviano y por supuesto él está interesado del doctor Carlos Subirana en hacer una entrevista porque usted es una persona con amplia trayectoria periodística con con muchísimos libros escritos y queremos preguntarle digamos qué percepción tiene usted del fútbol muchas gracias por la entrevista si realmente me sorprende la la crisis del fútbol boliviano pero no es reciente lamentablemente en las últimas décadas el fútbol boliviano no se destaca se tendría que hacer un proceso serio de transformación como el que vio el Perú el Perú luego de 36 años logró la clasificación al mundial en el 2018 porque porque si es un trabajo muy serio sobre todo en divisiones inferiores para poner una analogía con con la sociedad y con cualquier país cualquier país se destaca si uno apoya la educación de los jóvenes y los niños en el fútbol uno se desarrolla se apoya a las divisiones menores lamentablemente bolivia no está teniendo un trabajo serio sobre todo en los juveniles no hay apoyo a los deportistas en los clubes ni tampoco desde el estado recordemos que acá hay un viceministerio de deportes que hace poco eh renunció la viceministra de deportes cielo beizaga que es futbolista porque muchos deportistas reconocen que no hay un apoyo desde el estado y tampoco lo hay desde los clubes deportivos es una pena bolivia tiene la particularidad que acá puede haber buenos talentos pero lamentablemente no incentivos a los mismos eh sí efectivamente aquí hay eh hay un pequeño problema porque estamos viendo a atletas atletas que están brillando a nivel internacional estamos viendo Héctor Garibay Héctor Garibay también la señora que la la joven que ganó la media maratón pero esto de los amaños de los partidos es algo que nos preocupa así es lamentablemente esto es una realidad no solo eh propia de Bolivia en Argentina hace un par de meses salió que un equipo llamado el porvenir de la provincia de Buenos Aires tenía manios deportivos que los jugadores eh apostaban para que el equipo pierda o sea siempre se ha hablado de arreglos deportivos para que un equipo gane ahora lo lamentable es que se hacen estos amaños deportivos para que el equipo pierda incluso mismos jugadores y dirigentes es un una pena esto que tampoco se regule eh las apuestas porque en en una época las apuestas deportivas eran legales por ejemplo en Argentina hoy es algo ilegal y lamentablemente todo lo ilegal trae conflictos en este caso perjuicios a clubes ahora se está amenazando a cuatro clubes bolivianos de que puedan perder la la categoría y ser desafiliados entre ellos el vaca diez de cobijen pando por los amaños deportivos o sea los que se perjudican son los hinchas los verdaderos hinchas de fútbol y los clubes deportivos que los clubes tienen trayectoria aquí en Bolivia veo que muchos tienen cuarenta cincuenta o más años de de fundado y hoy por malos dirigentes o por malos manejos los clubes pueden perder la categoría y también recibir un perjuicio económico. Sí, efectivamente nosotros hemos hemos visto algunas entrevistas yo personalmente he visto algunas entrevistas de varios jugadores hablando sobre el tema estos jugadores bueno primero primero quieren decir de que claro lo lo sorprendente es que uno amaña para perder no no amaña todo el mundo bien escuchado. Así es. Ah los compraron al árbitro claro pero para que pita a favor de uno no no para que pita a favor en del que lo compra pues no pero resulta que es por todas estas páginas de apuestas que estamos viendo digamos no toda esta falta de principios de valores de competitividad yo escuchaba un jugador que decía pero qué quiere decir le deben tres meses de sueldo a los jugadores. Ah no porque no se vendan igual digamos no pero pero digamos buscan alguna excusa digamos para poder delinquir porque esto de amañar el fútbol parece que viene hace tanto tiempo porque lastimosamente el fútbol boliviano en vez de evolucionar involuciona y lo vemos en los resultados de los torneos internacionales últimamente andamos compitiendo salvo Bolívar quien no termina de último digamos no. Yo pienso que el caso de Bolívar es un caso único que quizás se tendría que replicar algo similar lo ideal sería que los clubes sean de los socios que tengan más participación pero pienso que se va un proceso de gerenciamiento como ocurre en Europa que los clubes tienen dueños por ejemplo el PSG porque se necesitan fuertes inversiones de dinero no sólo para renovar estadios sino para contratar plantillas y para hacer un trabajo serio en divisiones menores o sino lamentablemente el el fútbol va a seguir mal manejado me parece que la solución por lo menos provisoria sería gerenciar yo soy hincha de Racing Racing estuvo 35 años sin salir campeón estuvo en una quiebra en el 2001 salió campeón pero antes había sido gerenciado por un tiempo y esto le permitió sanear la economía y lograr un equipo competitivo me parece que la solución del fútbol boliviano es recibir inyección económica y en este caso por ahí ser gerenciado por un tiempo por lo menos para para sanear y para hacer las inversiones necesarias porque lamentablemente otra solución no no la veo posible perfecto bueno querido juan muchísimas gracias por estos minutos le agradecemos por esta entrevista nosotros vamos a continuar con el programa bueno muchísimas gracias aquí hay una pregunta una pregunta una pregunta un abrazo grande tenemos una pregunta juan si juan cruz periodista internacional si lo escucho escenas de libros escritor experto en temas como el derecho canónico y experto en fútbol un diagnóstico si es posible como dice la misma rey que salazar en dos palabras cómo podría definir esta crisis del fútbol boliviano que estamos pasando muy buena pregunta esta crisis del fútbol digamos boliviano se podría decir que es improvisación porque se está improvisando no se está trabajando en las divisiones menores no se está trabajando en el fortalecimiento institucional hoy los clubes no tienen el peso que deben tener o el peso que tiene que tener un club deportivo en sudamérica recordemos que en en argentina un club de de medio término puede aspirar a una sudamericana una libertadores acá los equipos bolivianos que aspiran a copas internacionales son los mismos no hay un fortalecimiento de las instituciones yo celebro la propuesta y con esto quiero terminar que hace el presidente evo morales la copa evo que permite que las divisiones menores de equipos bolivianos participen con divisiones menores de equipos de sudamérica hace poco salió campeón de la copa evo el al was ready yo no digo no lo digo como un tema partidista pero ojalá otros políticos u otros dirigentes también puedan hacer estas copas internacionales donde permiten a los bolivianos medirse deportivamente con con otros equipos de la región hay que fomentar el deporte donde sea incluso también de los medios de comunicación hay que hablar de fútbol y tratar de buscar soluciones críticas hay varias el tema buscar soluciones para mí una solución que avisoro es la la privatización o el gerenciamiento de algunos clubes por lo menos de una manera transitoria hasta que se saneen las cuentas y se hagan las inversiones que el fútbol merece muchísimas gracias doctor un fuerte abrazo otro gracias ahora sí papá nos vamos a ir una brevísima pausa y volvemos vamos a ir una breve pausa y enseña volvemos con los siguientes casos que nos vamos a ir una brevísima pausa y Gracias.